Si después de esta cuarentena no salimos mejor preparados, si no salimos leyendo más libros, si no salimos teniendo una idea del negocio más clara y más fuerte, entonces no nos sirvió de nada. Pero si salimos de esta, creo que vamos a salir como emprendedores más fuertes, porque esta lección nos va a enseñar que en el fracaso también existen lecciones que nos van a dar para generar éxito en el futuro. A todos nuestros amigos de UMTV, un gusto grato saludarlos. Bienvenidos a su casa, al podcast de la Universidad de Montemorelos, Empiria. Como cada domingo nos encontramos acá para debatir, cuestionar y también aportar valor a este camino tan lindo llamado emprendimiento. Así que si estás llegando a tu casa, si estás recién llegando de alguna actividad, te invito a que puedas compartir esta transmisión con tus amigos porque se va a poner bueno. ¿Por qué elegimos Empiria? Porque queremos guiarte e inspirarte con historias reales, con emprendedores que han salido de la universidad y han tenido éxito. Esto lo hacemos con la intención de inspirarte. Seas bienvenido a Empiria. El día de hoy nos encontramos y tenemos el gusto de tener al licenciado Juan Felipe Rodríguez Garza, egresado de la Escuela de Contaduría Pública de la Universidad de Montemorelos. Trabajó durante 20 años para el Grupo Traza y tiene más de 20 años en el emprendimiento en el ramo de impresos y ventas al detalle. Actualmente es director comercial de IBS, asesores en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Su empresa asesora a varias empresas en el tema fiscal. Es dueño de la marca de gimnasios Great Fitness, que se encuentra en varias ciudades del país y cuatro de ellas se encuentran en Monterrey. El día de hoy nos comparte su aprendizaje, sus historias y su camino en el emprendimiento, además de tener y ser propietario del salón de eventos Kids Kingdom. Licenciado, ¿cómo está? Bienvenido. Muy bien, Galo. Un gusto estar aquí en este programa. Con la idea de poder transmitir a toda tu audiencia y a cada emprendedor algo de lo que podemos aportarles. Excelente. Es un lujo, es un placer tenerlo acá. Queremos sacar algunas pepitas de oro para que todos podamos aprender juntos y podamos nutrirnos en este camino tan lindo que es el emprendimiento. ¿Qué tal su día? ¿Cómo le está agarrando la contingencia a la cuarentena? Pues muy bien, disfrutando este domingo en familia y, bueno, esta cuarentena en casa, haciendo proyectos que normalmente no tenemos tiempo de hacer. ¿Como cuáles, más o menos? Y que hoy podemos realizarlos, ¿no? Y, bueno, ahí en casa, en familia, hemos hecho un huerto familiar, tratando de que el tiempo pase rápido, pero también generando algo que nos ayude en el futuro. Excelente. Para la gente que no te conoce, terminas la universidad y comienzas a trabajar 20 años en un corporativo, Grupo Traza. ¿Qué te dejó la industria automotriz? Sí, la verdad es que en el año 93 terminó de estudiar aquí, en la Universidad de Montemorelos, y me voy a trabajar a Monterrey. Y en ese ir y venir, iba en camión, iba y regresaba. Así que mucha gente me decía, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué vas y vienes todos los días? Y yo les decía, bueno, pues hay que ser constantes, ¿no? Y realmente llegar a una empresa, al Grupo Traza, con gente, con una visión tremenda, una familia emprendedora, pues me dejó muchas enseñanzas, sobre todo la disciplina, el poder ser constante, sobre todo vender productos de calidad, pero sobre todo buscar crecer y crecer en ventas, pero crecer también con tus empleados, la forma en cómo te trataban y finalmente lograr éxito cada día. ¿Cómo encuentras esa oportunidad? ¿Y cómo hoy en día los emprendedores podemos encontrar esa oportunidad? Porque uno ve a los grandes referentes, Mark Zuckerberg, Steve Jobs, Elon Musk, y tal vez en nuestro pensamiento, esa imposibilidad de llegar a ser como ellos es muy limitante. ¿Cómo encontrar a esas personas claves? Que tú sabes que me reúno con él porque él es fregón, es buenísimo y sé que al lado de él voy a crecer. ¿Cómo llegar a esas personas? Claro, mira, es bien importante entender que el emprendimiento no es como que saco un producto y entonces me hago millonario. Ok, eso es bueno marcarlo. Es importante marcarlo. Hoy en día el común del emprendimiento es yo emprendo, va a pasar un tiempo y entonces empiezo a ver resultados. Para esto se necesita constancia, perseverancia, una actitud positiva, un buen producto, pero sobre todo un buen servicio. Y cuando tú tienes eso, entonces estás listos para emprender. Excelente. ¿Cuál es su opinión del emprendimiento? ¿Será que es genético? ¿Es innato? ¿Yo nazco con el emprendimiento? ¿O en el proceso, en el camino, yo voy agarrando todas estas herramientas y me vuelvo un emprendedor? ¿Cuál es su punto de vista? Sí, el emprendedor se hace durante el camino. Y es que la vida te va haciendo a base de necesidades. Pero también hay gente que tiene habilidades muy fáciles. Se hacen expertos vendedores, se hacen expertos en relaciones públicas y expertos en otra materia, en el área fiscal, en el área financiera. Y entonces cuando tú reúnes y emprender a veces es vender, está muy ligado a vender. Pero tú tienes que armarte de un equipo de gente que te ayude a poner, como cuando construyes una casa, esas pilares para que cuando venga la tormenta, tu empresa y ese emprendimiento esté bien fundado. Y hoy está este coronavirus afectando a todo este tipo de emprendedores hoy en día. Afecta a todos. Entonces, ¿cómo edificar bien? ¿De qué personas te tienes que reunir? ¿Cómo se arma un buen equipo de trabajo? Claro. Lo más importante es que más que un empleado, cuando tú emprendes, tú tienes que buscar socios que te ayuden, que te ayuden a crecer en todas las áreas de la empresa. Y es bien importante escuchar a quien está a tu lado, a quien está abajo y a quien está arriba. Y siempre buscar consejos. Es importante porque ahí es donde sale la verdadera vocación del emprendimiento. Excelente. ¿Y cuál ha sido su experiencia donde usted dice, uy, la regué contratando a esta persona? O, sí, contraté a esta persona y nos fue bien. ¿Cómo detectar quién es una buena persona que trabaja en equipo o una mala persona que trabaja en equipo? ¿Cómo podemos detectar todo esto? Claro. Es bien importante cuando empezamos a crecer. Cuando arrancamos un negocio y de repente de un negocio familiar empieza a crecer. Tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que ser selectivos en ir metiendo a esa gente. Pero siempre hay un riesgo, ¿no? Y es que emprender lo que genera es riesgo. Y cuando emprendemos tratamos de buscar que seamos muy afines en la forma de pensar. Ok. Cuando nos asociamos en el emprendimiento tenemos que encontrar gente tan loca como nosotros. Eso. Gente que tenga esa misma visión. Claro. De no nada más estar cuando ganamos, sino también cuando perdemos. Y eso es lo difícil del emprendimiento y de hacer sociedades. No sé si le ha pasado a usted, pero el camino del emprendedor es muy solitario. Y a veces nosotros los jóvenes, hablo especialmente por mi persona, queremos hacerlo todos solos. Porque a veces la otra persona no lo hace como nosotros lo hacemos. Y no tenemos ese poder de delegar. No nos gusta que otra persona haga el trabajo que nosotros podemos hacer. Pero eso en parte a veces va también por el ego. Entonces, ¿cómo gestionar el ego? ¿Cómo tener esa facilidad de delegar? Claro. Es bien importante porque a veces nos sentimos todólogos. Y es que a veces pensamos que por tener un título universitario tenemos todo. Y tenemos la teoría. Pero la práctica te la va dando la vida. El negocio. El día a día. Claro. Y los cambios son constantes. Cada hora está cambiando. Entonces, es bien importante que esos cambios los llevemos a cabo y tomemos las mejores decisiones. Y que los jóvenes puedan delegar. Que se puedan apoyar en la gente que contratan para que podamos crecer de una manera ordenada. Acá viene otra pregunta. ¿Cuánto dinero necesito para emprender? ¿Es lo más importante dentro de su experiencia? Si usted retrocedería 20 años. Recién salió de la universidad. ¿Es el dinero lo más importante? ¿O qué es lo más importante para emprender? ¿El plan de negocios? ¿El título universitario? ¿Cuál es su punto de vista sobre esto? Bueno, tenemos que ser muy realistas en esta pregunta. Porque emprender siempre te da miedo. Siempre hay miedo. Y dicen que atrás del miedo está el dinero. Pero cuando tú sales y eres empleado, caes en una zona de confort. Y a veces dices, no me quiero salir, no quiero emprender porque estoy bien, estoy viviendo. Entonces, tenemos que salir de esa zona de confort y decir, vamos a emprender. Pero también tiene que haber otra realidad. Tenemos que tener un plan de negocio. Ocupamos dinero para invertir. Para poner un puesto de tacos. Para poner algún despacho. O para dar cierto tipo de asesorías. Para todo, ocupamos un plan de negocios. Acá viene otra pregunta. ¿Por qué terminas la universidad y emprendes en el sector automotriz? ¿Por qué ganas experiencia con Grupo Traza? ¿Por qué no el sector de educación? ¿Por qué no el sector de salud? ¿Por qué eliges el sector automotriz? ¿O el sector de automotriz te elige a ti? La verdad es que cuando me voy a trabajar con el Grupo Traza, es una experiencia porque me enamoré de ese trabajo. Para la gente, disculpa que te corte, pero para la gente que no conoce, ¿qué es Grupo Traza? ¿A qué se dedica? Son empresas que venden refacciones para tractocamión, puro tractocamión de carga. Y entonces, yo empiezo allí como contador, como auxiliar de cobranza. Y bueno, ahí voy escalando. Finalmente, llego a ser el contador. Y la verdad es que eso me apasionaba. Me gustaba estar en las decisiones cuando los dueños pedían un estado financiero, cuando se los teníamos que explicar. Y cuando yo veía que había contadores que no sabían explicarle al dueño la parte técnica de la contabilidad. Y entonces, cuando teníamos que explicárselo, yo trataba de buscar la forma práctica de decirles para que ellos tomaran las mejores decisiones. Y eso me apasionó. Y eso me gustó. Y entonces, bueno, llegó a ser parte de mi vida. Y después de esos 20 años, ¿qué es lo que te pasó? ¿Llega un desgaste en las personas que trabajan en la vida de oficina, donde a los 20 años ya es más difícil salir de un emprendimiento? No es lo mismo cuando tú estás empezando 3 años, 5 años, gano experiencia. Después de Grupo Traza, ¿qué pasó? Bueno, realmente, todos estos años trabajando te van llevando a desgastes. Afortunadamente, me tocó una época donde esas empresas fueron creciendo, fueron haciéndose 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 empresas y entonces ibas creciendo. Pero también eso te generaba, pues, estrés, tenías que tener un horario y en algún momento a veces los ciclos se tienen que cerrar. Y entonces buscas una independencia de horario, que haya flexibilidad, buscas que puedas crecer a un ritmo, buscas un desarrollo económico también. Y entonces ahí es donde entra la inquietud de decir, emprendo. Ya mientras trabajaba, bueno, hemos hecho de todo. Tuvimos una frutería con mi esposa, tuvimos una tienda de regalos, bueno, de todo hemos hecho. Pero siempre con la intención de aprender y cada fracaso o cada acierto nos deja lecciones. Claro. ¿Qué 3 aprendizajes te dejó la industria automotriz? ¿Te dejó Grupo Traza? ¿También tuvieron algo de conexión con Mercedes-Benz, por lo que sabemos? ¿Qué enseñanzas tuviste en la industria automotriz que tú dijiste, esto lo tengo que aplicar en mi vida personal? Estos 3 principios me van a llevar al éxito. Que tú viste que esas empresas realizaban y que porque ellos realizaban esa acción, les iba bien. Claro. Mira, la primera es la disciplina. La disciplina de esa familia, porque es un negocio familiar. Y yo veía la disciplina de ellos desde llegar temprano, desde una disciplina financiera. No era el típico empresario de empresario rico y empresa pobre. Ok. Y la tercera era la calidad humana con la que trataban a los empleados. Esa forma de ser hacía que uno estuviera ahí como si fuera tu casa y uno podría pasar horas allí tratando de aportar lo más que se podía para que se lograra el éxito en cada empresa. Acá quiero conocter un punto que estábamos hablando en lo anterior. Trabajar en equipo. Buen ambiente familiar. ¿Cómo conectar hoy en día? ¿Cómo nosotros los chavos podemos hacer para conectar con personas clave? Porque no es lo mismo trabajar con una persona que tú no quieres trabajar porque es el único que hay a conectar con la persona específica. ¿Cómo llegar a esas personas específicas y que tengan ese buen ambiente familiar que tú nos comentas? Claro. Siempre en las organizaciones hay líderes que son natos y hay líderes que se hacen. Y ese diferente liderazgo te lleva a tomar decisiones y tú dices, bueno, yo voy sobre esta línea. Yo voy sobre un liderazgo motivacional. Ok. Y hay quienes reaccionamos ante un liderazgo de golpes, ¿no? Y creo que esa manera de ese liderazgo de esta familia es gente que nos ayuda a motivarnos a crecer, no sólo económicamente, sino humanamente. Y creo que esa parte como jóvenes tenemos que saber hacia dónde queremos ir. Hoy en día, yo les digo a los jóvenes, rodéense de gente que les ayude a ser mejores personas. No te rodees de gente que te va a llevar hacia abajo. Ok. Entonces, desde ahora hay que ponerlo en práctica. Entonces, sales de la universidad, 20 años trabajando en corporativo y después uno llega a pensar, me puedo quedar en el corporativo, pero te la juegas. Dejas el corporativo y emprendes la marca de gimnasios que ahora tienen seis en todo México, Great Fitness. ¿Qué enseñanzas te ha dejado o por qué buscaste eso? Bueno, la verdad es que uno empieza a darse cuenta que el ejercicio es una buena industria. Ok. Y entonces nos enfocamos hacia la salud. Ok. De manera preventiva. No nos interesaba en el modelo de negocio que hicimos gente que estuviera tratando de competir para físico-culturismo, sino gente que buscara cambiar un estilo de vida. Y en ese sentido fue que tratamos de hacer ese concepto. Ok. De gente que viniera a hacer ejercicio porque le iba a ayudar en su salud. Ok. Y cuando tú ves los resultados, te das cuenta que estás aportando a la sociedad valores que hoy en día estamos perdiendo. Cuando abres un gimnasio, ¿qué historia nos podrías contar que se atravesó abriendo el gimnasio? Comprando los equipos, instalando las cámaras, desde limpiando los aparatos. ¿Qué historia te pasó que nos puedes compartir que tienen que hacer sí o sí hoy en día los emprendedores? Claro. Definitivamente cuando arrancas, en un gimnasio específicamente, la inversión más grande es al inicio. Ok. La maquinaria cuesta y es lo que más cuesta, ¿no? Ok. Pero también trabajamos en locales rentados porque son locales de más de mil metros. Entonces, tenemos que generar una confianza hacia ese rentero y bueno, poníamos una, para poder captar dinero, lo que hacíamos eran preventas. Entonces, tres meses antes poníamos a vender esas membresías, pues para captar dinero y poder completar con los compromisos que teníamos. Es una clave del éxito entonces esa. Tú, antes de empezar el gimnasio, ya estabas vendiendo. Entonces, hay un adalentamiento, se podría decir ahí, ¿no? Es correcto. El mejor negocio, pues es trabajar con el dinero de un tercero. ¿Y cómo llegarle a esos locales, por ejemplo? Si tú quieres abrir ahora un gimnasio en una ciudad, ¿cómo hablar con esas personas que rentan? ¿Cómo llegarles? ¿Cómo mostrar tu propuesta de valor? Bueno, definitivamente, para poder abrir un gimnasio, primero hacemos un estudio de mercado. Ok. Ese estudio de mercado nos dice, pues la población, hasta dónde podemos influenciar, si la gente va a ir al gimnasio, si está dentro del nicho de edades que ocupamos en un gimnasio. Y entonces, en base a eso, hacemos una propuesta. Y definitivamente, Monterrey es una ciudad de emprendedores. Todo Nuevo León, bueno, creo que todo el norte del país. Entonces, es bien importante porque tú ves plazas que hoy en día le dan espacio a los emprendedores, con facilidades. Entonces, aquí la cuestión es ir y tocar la puerta. Nos tenemos que quitar ese miedo. Tenemos que ir y ofrecer. ¿Qué tenemos? ¿Qué producto? Y hoy en día, casi todas las plazas de Monterrey y de México, te puedo decir que por lo menos tienen un gimnasio en su local, en su plan de negocios de las plazas comerciales. Entonces, ¿qué historia nos puedes contar del pasado que tú ves en retrospectiva y dices, esto me hace tener los pies en la tierra? Gracias a Dios que me pasó esto, porque si no me pasaba esto, no sería lo que soy. ¿Qué historia te formó? Y tú dices, este fue el momento donde yo decidí ser emprendedor, donde me dieron la oportunidad. Y si no fuera este momento, ahorita estaría en otro lugar. Claro, definitivamente que en algún momento, de repente la presión llega a mi vida, entro en una depresión, que yo decía que eso no existía. Y de repente empiezo a sentir una angustia terrible en la noche, tres de la mañana, y yo sentía que parecía que algo andaba muy mal. Empiezo a tratar esa depresión y no sabía cómo. Era la primera vez que me generaba. Era una angustia, era una ansiedad, eran unas ganas de llorar sin saber a qué. Y cuando finalmente decido terminar, yo me acuerdo, porque cuando llegan esos momentos, quizá cinco amigos son los que están ahí contigo. Quizá, a lo mucho. Yo recuerdo de tres, pero de esa gente me decían, es que esto va a pasar. Y yo les decía, es que tengo ganas de llorar, es que ya fracasé. Y entonces ellos me decían, tranquilo, ¿no? Y bueno, el tiempo pasó. Tuve que tomar decisiones drásticas, tener que dejar mi trabajo para poder seguir las terapias. Y bueno, como que eso me empujó a decir el miedo. Y entonces me quita el miedo. Y en ese momento, yo digo, bueno, si no hubiera pasado eso, entonces no hubiera emprendido. Y hoy en día, cada vez es más fácil moverte en ese mundo. ¿Cómo le hacen los... ¿Cómo haces los sábados en tu local? Mira, es bien importante porque lo que hemos hecho, hemos hecho una sinergia de negocios con otros gimnasios, con otros amigos. Y entonces lo que hacemos es, tratamos de cuidar eso. Que vayan a otros lugares sin dejar de dar el servicio y entonces nosotros poder continuar con eso. Siempre ha sido el sábado como que el tema importante, desde que me fui a trabajar. Afortunadamente, esta familia me dio los sábados. Yo estaba dispuesto a trabajar más tiempo o cualquier otro día. Y hasta la fecha lo han respetado. Y así lo hemos hecho. Y cuando uno respeta eso, Dios te bendice. Y Dios te bendice, pero en abundancia. Excelente. Buenísimo. Ahora que está la contingencia del coronavirus, todo el mundo se está viniendo abajo. Todo el mundo piensa que... Y es una realidad, nos está afectando a todos. Pero ¿cómo un emprendedor tiene que agarrar las agallas? Tiene que agarrar la mentalidad. Tiene que agarrar las herramientas que tiene para innovar. ¿Cuál es tu consejo para la gente que hoy en día está teniendo un negocio y no le está yendo bien? Es bien importante esta pregunta porque yo no sé cuánta gente en este momento está pasando uno de los días más tristes. Claro. Porque no hay venta, porque no pude salir a trabajar, porque siento que mi negocio se está acabando. No hay ingresos, pero los gastos siguen. Correcto. Sin embargo, quiero decir que esto va a pasar. Ok. Nosotros fuimos el sector servicios, fuimos los más afectados. El día 10 de marzo no cerraron los gimnasios, porque era el principal foco de infección. Así que, aunque habíamos tomado medidas extraordinarias desde enero, cuando veíamos que venía el problema, pues no fue suficiente. Así que, de manera responsable, cerramos y dijimos, tenemos que parar esto. Sin embargo, los gastos fijos te siguen generando. Y aquí es donde tiene que entrar la creatividad. No habíamos entrado a la plataforma digital de venta en línea, porque vender un gimnasio es que la gente vaya y lo vea, le des un recorrido. La experiencia que tú le brindas total, ¿no? Exacto. Que ellos vean las instalaciones, que vean el vapor, la estancia infantil, que vean la maquinaria, las clases, los salones de clases grupales, spinning, salón de usos múltiples. Y entonces, como que vender en línea es bien diferente. Hoy en día lo tuvimos que hacer. Y la gente, la cultura también está cambiando. El mundo está cambiando y esto va a ser un parteaguas, porque hoy en día la gente está comprando. Y uno de los sectores que más ha crecido es el e-commerce, la venta en línea por internet. ¿Y cuál sería entonces el consejo para los chavos, para las chavas que nos están viendo y dicen, mi negocio se está yendo en picada, no hay ventas? ¿Cuál es tu consejo aparte de la creatividad, de la flexibilidad, de la innovación? ¿Qué es lo que le dirías específicamente que ellos tendrían que hacer? Hoy en día tenemos que cuidar mucho los gastos. Hoy tenemos que tener un modelo austero. Y hoy tenemos que identificar muy bien cuáles son esos gastos, los gastos fijos. La renta, los sueldos, porque hay que mantener a esos empleados. Pero también hay que buscar la forma de cómo atraer a clientes. Y hoy, si no nos subimos a una plataforma digital, si no nos subimos a la tecnología, estamos fuera. Eso es obligatorio. Entonces, si antes tú no creías en el e-commerce, no creías en el internet, en las redes sociales, hoy en día es obligatorio, infinitivo, que tú estés ahí. Definitivamente. Y esto va a ser un parteaguas para toda la industria. Hoy tenemos que vender por internet. Hoy tenemos que hacer más fácil el poder tener esa experiencia de comprar a través de una red social. Y, bueno, las plataformas ahí están. Ahora hay que tratar de vender. Y, bueno, las oportunidades también se dan. En ese momento hay oportunidades. Hay que buscar qué requiere el mercado. Y, bueno, concentrarnos en hacer. Si después de esta cuarentena no salimos mejor preparados, si no salimos leyendo más libros, si no salimos teniendo una idea del negocio más clara y más fuerte, entonces no nos sirvió de nada. Pero si salimos de esta, creo que vamos a salir como emprendedores más fuertes. Porque esta lección nos va a enseñar que en el fracaso también existen lecciones que nos van a dar para generar éxito en el futuro. Excelente. Bueno, volviendo a la entrevista, te quiero hacer una pregunta ahora específicamente para los jóvenes. Hoy en día mucha gente está pensando que es vacaciones, está viendo todas las series de Netflix, no está haciendo ejercicio, está teniendo una vida sedentaria. ¿Cuál es tu consejo para decir tienes que hacer esto? Porque mucha gente lo está tomando a la ligera. ¿Cuál es tu consejo para ese joven que, por ejemplo, no está haciendo lo que podría hacer, pero quiere hacerlo? En su mente cada noche le llega a dormir y dice, podría haber hecho esto, podría haber hecho esto, pero no lo hizo. ¿Cuál es tu consejo? ¿Qué tiene que pasar para que esa persona tome acción? Claro. Es muy importante la pregunta porque para los jóvenes que nos están escuchando debemos de tener una agenda en nuestro día y debemos de aprovechar cada minuto, cada hora que Dios nos regala para prepararnos. Esto no son vacaciones. Hoy es una emergencia sanitaria. Hoy estamos en casa porque hay un tema de salud pública, pero necesitamos prepararnos. Hoy en día hay miles de cursos que están gratis, que en otro momento te costarían y que hoy puedes prepararte para ese futuro. Aprovechemos bien el tiempo porque este tiempo lo vamos a requerir. Cuando salga otra vez la economía, se abra y entonces podamos llevar con una idea bien clara de lo que es el negocio y hacia dónde vamos. Excelente. Entonces, ¿cuál sería ese detonante en el tiempo, en la estructura del tiempo? Por ejemplo, de 8 a 10, ¿qué consejo le das que haga a un muchacho? De 10 a 12, en la tarde, en la noche. Que tú dices, si haces esto, por lo menos la vas a librar. Estás aprovechando bien el tiempo. Es bien importante que tengamos en el día bien estructurado, que nos levantemos y podamos dedicarle un tiempo a Dios y entonces empecemos con actividades. Hay gente que le gusta hacer ejercicio en la mañana, pues hay que hacerlo, hay que alimentarnos bien. Pero entonces dedicar un par de horas para ir y prepararnos. No irnos al televisor, no irnos a ver nuestro WhatsApp y las redes sociales, porque ahorita también en las redes sociales está lleno de noticias falsas. Claro. Donde lo único que hacen es generar ansiedad. Y hoy lo que necesitamos es certeza. Y la única manera es que tú vayas y te prepares. Hay cursos que nos están dando las universidades gratis, nos están dando cultura, puedes ir a museos, puedes ir a otros lugares donde virtualmente puedes conocer y aprender. Y podemos estar investigando datos de otros países, cómo es que se está reactivando la economía, para que cuando aquí se reactive, veamos qué hicieron bien o qué hicieron mal y entonces lo remendemos. Pero si hoy no aprovechamos el tiempo, pues definitivamente la crisis se va a agudizar. Si volvieras a tener 25 años, porque hoy tienes la experiencia, pero no tienes la juventud de antes. Claro. Si volvieras a tener 25 años y llegas a contingencia, ¿cómo organizarías tu tiempo con esta experiencia que ya tienes? Porque ya sabes qué es lo que es emprender. Definitivamente es no perder el tiempo en cosas vanas. Ok. Definitivamente, si yo tuviera 25 años, dedicaría mi tiempo a poder aprender otro idioma, aprender cultura, aprender cosas nuevas. Y si el emprendedor, pues busquemos áreas de negocios, gente que ha vivido experiencias que nos pueden ayudar a transformarlas, a aclarar el panorama y entonces decir cómo es que vemos nuestro negocio en el futuro. Hace unos días en un curso 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 en la ciudad de Monterrey, veíamos cómo es que la tecnología nos está ganando y esa inteligencia artificial está rodeando cada campo, cada campo de cada carrera universitaria. Y hoy en día vemos robots haciendo el curso en un 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 ¿Cómo te retas a ti mismo para seguir creciendo? Todos los días yo pongo hacia dónde voy y debo de tener un plan de a corto, mediano y largo plazo. Y cuando yo voy palomeando eso, eso me ayuda a seguir creciendo. ¿Cuál ha sido el peor consejo que te han dado? Que tú dices, esto no lo sigo. No, definitivamente. Uno llega bien contento con alguna idea, es que voy a emprender. Y siempre hay alguien que te dice, ni te ilusiones. Porque luego el trancazo del fracaso va a estar con ganas. Y entonces tú dices, bueno, ya me estás fracasando y todavía no he iniciado. Así que no escuchemos esos consejos. Si usted iba a organizar un negocio ahora, en nuestro tiempo, sabiendo que hay el coronavirus, ¿de qué sería? Y yo creo que de salud, definitivamente. ¿Más específico? De prevención, de prevención de salud. Porque yo creo que hoy en día los protocolos de limpieza van a cambiar. No solo en las personas, en las casas, en los locales, en los comercios. Bueno, hay un mundo de productos que hoy en día se están comercializando y que hoy en día, pues, falta, falta producto. Así que si hoy yo estoy viendo y ya me lo estoy poniendo en la cabeza, yo voy a buscar algún negocio que sea de prevención y que vaya hacia la salud. Esto es algo muy sencillo porque tú en YouTube puedes colocar 10 negocios para higiene personal o 10 prototipos para higiene personal o cuáles son las patentes más revolucionarias el año 2020 en China, por ejemplo. Entonces, todo lo tenemos ahí. Esa es una muy buena respuesta. Otra pregunta. ¿Qué opinión tienes que nadie comparte contigo? Bueno, hay a veces cosas que uno se le mete en la cabeza y decir, quiero crecer y de repente como que la gente te dice, no es el momento, ¿no? Y uno es persistente y constante y entonces dice, bueno, asumo los riesgos. Y a veces con los socios, ese es el tema, ¿no? Ok. ¿Cuáles son tus fortalezas y cómo las describes? ¿Qué te han ayudado a crecer? Definitivamente creo que la persistencia. Soy una persona que me gusta persistir. Me gusta ser muy responsable y me gusta mucho la disciplina. Esa disciplina de decir, bueno, yo tengo para vivir esto, tengo que seguir continuando, porque si queremos dejar un legado, pues tenemos que ser disciplinados en la vida. ¿Qué cosas raras haces que nadie sabe, pero que son edificantes y te gustaría compartir con nosotros? Claro. De repente el poder salir a caminar solo, donde yo pueda poner en orden mis ideas. Ok. Definitivamente esas son las cosas que de repente me gusta alejarme, estar en pleno soledad para poder encontrar y buscar la manera de decir, así es como quiero estructurarme. Hay una famosa ley que se llama la ley de la atracción, que habla que tú te tienes que fijar metas y esas metas tienen que estar pegadas, por ejemplo, en tu cuarto. Si tú quieres una vacación en Cancún, tiene que estar el póster de Cancún. ¿Quieres comprarte un Mercedes Benz? Tiene que estar pegado ese Mercedes Benz. ¿Cómo tú te ves de acá a 20 años y qué cosas marcadas tienes en tu casa escritas que nadie sabe, que tú dices a este camino hay que apuntar, este es el camino por donde tengo que seguir? Bueno, definitivamente sí tengo un plan de vida. Uno quisiera, hasta antes del coronavirus, uno decía, bueno, a los 60 años yo voy a dejar de trabajar, así que mi generación, mis hijos, pues tendrán que tomar la batuta, ¿no? De aquí a esa edad. Sin embargo, yo creo que eso sigue siendo el tema, dejarle a nuestros hijos, pues algo para que ellos puedan empezar y puedan potencializar. Porque hoy en día buscamos que las nuevas generaciones vengan más preparadas, tienen mejores herramientas. Yo me acuerdo cuando tenías que ir a vender casa por casa. Hoy tienes un internet que no tienes ni que ir a pararte, ni tienes que caminar. Hoy tienes que saberle, subir el producto y entonces puedas vender. ¿Qué tres aprendizajes no cambiarías nunca? ¿Qué son tres pilares en tu vida? ¿Qué te ha enseñado el trabajo? ¿Qué te ha enseñado la escuela? ¿Qué te ha enseñado tu esposa? ¿Qué te ha enseñado la vida? Creo que los valores. Ok, ¿uno? El hecho de poder tenerlos, eso da confianza. Los vicios. El hecho de no tener vicios, el no haber tomado, el no haber fumado. Hoy te das cuenta que a pesar de que hace algunos años pareciera que era el que no querías jalar con el grupo, hoy en día encuentro que fue una fortaleza. Y definitivamente la esperanza de tener una religión, que en este tiempo de angustia tú puedas sentir que Dios está ahí contigo. Y creo que esa esperanza es la que me mantiene firme y fuerte en este momento. Excelente. Bueno, se nos acabó el tiempo. ¿Cómo la pasaste? Muy bien, excelente. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por aceptar la invitación. Ha sido un lujo, un placer tenerte acá en nuestra casa, en el podcast Empiria. Bueno, gente bonita, muchísimas gracias por seguir esta transmisión. Hemos visto el día de hoy la historia del licenciado Juan Felipe. ¿Qué les pareció? Colóquennos en la caja de comentarios. ¿Cuál es su opinión? ¿Qué opinan? ¿Coinciden? ¿En qué les ayudó? ¿Qué les hubiera gustado escuchar? Gracias. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!